¿Es legal que haga este calor? Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro y mi cuerpo está a una temperatura que no puede ser normal para un cuerpo humano. En Cádiz hace muchísimo calor, en serio me estoy derritiendo con o sin maquillaje las 24 horas del día. Tienes que parar. Cada vez que subo una foto a Twitter o a Instagram sobre maquillaje, ya sea mi cara, en plan que acabo de hacer como maquillaje para salir por la puerta o sin más cuando compro maquillaje nuevo, siempre me decís, Álvaro, haz dos vídeos. El primero, más vídeos de maquillaje, porque siempre digo que quiero hacer vídeos de maquillaje, que tengo una colección entera gigante. Pero no sé por qué, a pesar de que me dejáis como cientos de comentarios, siento que os aburriría en plan escucharme a mí hablar de maquillaje aquí sin más, en plan maquillándome. Sin embargo, tengo un pequeño secreto y es que estos son mis vídeos favoritos en YouTube. Adoro seguir a DC Perkins, a Crispy, tengo como millones de maquilladoras favoritas en YouTube y no sé por qué nunca me animo a hacer mis propios vídeos de maquillaje. Así que si queréis más, haced clic en me gusta y haré muchos más, porque en serio lo adoro, pero siento que os aburro si hablo de maquillaje, no sé por qué. Y el segundo es que haga mi colección de maquillaje, la cual os prometo, os prometo, os prometo que está de camino, de hecho, ese es mi cajón. Tengo ahora mismo como muchísimo maquillaje revoleado por encima, porque acabo de grabar como este look entero. Es perfecto para pieles grasas, para pieles que estén todo el día liadas con poros y con granitos y con brillos y es resistente al sudor. Es como una base a prueba de bala. Pero sin embargo, me encanta que no sea como completamente mate, tenga como este brillito por aquí, que es súper bonito. En serio, adoro un buen iluminador. No me rollo más, así que si queréis más vídeos de belleza, me queréis ver más también pintándome delante de vosotros, haced clic en me gusta y lo haré encantado. Y sí, creo que no tengo nada más que decir. Adelante con el vídeo. Durante este tutorial voy a sudar más que un c*** en misa. Con un rostro lavado no tengo absolutamente nada. Voy a empezar con este primer, lo compré en el Sephora de París, de Sémica Forever, se llama Paso 1. Y básicamente es como una base maldificante. Han sacado como una línea de estos y cada uno tiene como una función, así que he cogido este que es para perezasas. Y en serio, es como mágico, en plan, no sabéis lo que hace por la piel. Te la deja como súper lisa, mucho más que cualquier primer que haya probado antes. Dios, Dios. Mientras me haga el maquillaje, voy a hidratar un poco los labios. Por cierto, esas manchitas, siempre las protejo cuando voy a la playa, pero me salen de este pequeño, así que es como una especie de manchita de nacimiento. ¿Por qué mucha gente se preocupa por ella? Es como, oh, Dios mío, qué calor. Mmm, brocha un mesaje. ¿Sabéis cuando tenéis como mil quinientas brochas y no encontréis la que queréis? Pues eso, aquí estás. ¿Cómo vas a ir a utilizar la Zubia Fix Fluid? Me encanta esta base para día a día. Mucha gente dice que es como súper pesada, que es súper cartonada. A mí, no sé si es porque estoy acostumbrada a llevar como muchísimo maquillaje, siempre en plan para los vídeos, para grabar y así. Con dos pumps es más que suficiente para toda la cara. Y lo empiezas a partir por toda la cara. Y lo que tiene esta base es que no la podéis dejar así mucho tiempo. Siendo que tenéis que empezar a difuminarla corriendísimo, porque si no se queda como a parches por toda la cara, porque es una base muy cubriente y se seca con absolutamente nada. Esta base en las fotos es como darte Photoshop, pero en la vida real es increíble y la adoro. Aunque por la frente me queda como un poco blanca, no sé si os fijáis, y por la cara me queda como bien. Entonces, no lo entiendo, yo tampoco entiendo en mi vida. Como primer para corrector, ¿habéis escuchado bien? Utilizo este, se llama Stayton Spray, y es un primer para ojos y para corrector, para que nos salgan como rayitas. No sé si cuando os ponéis corrector y os reís como mucho, o gesticuláis mucho, si os quedan como líneas por aquí. Pues eso. En serio, todos los productos que son así, es como súper fácil aplicarlo. Lo extiendo y da como un poco de cobertura. Así que si nos gusta como la cobertura total y así, con que os pongáis esto, ya vais que chutáis porque neutraliza un poco incluso el color. Como corrector utilizo este, se llama Radiant Creamy Concierge de Nars, es en el tono ginger, y compré este corrector en ese mismo tono, y lo descambié porque en invierno era demasiado oscuro, y ahora me está bien. Eso lo aplico en forma de triángulo, como siempre, porque me encanta iluminar toda esta zona, y un poco en la frente, para que se vea una luminosidad un poco más natural, por decirlo así. Que alguien me pase una captura de esto por Twitter, por favor. Adoro los memes que hacéis, en serio. Ponéis como frases a capturas de vídeos, son buenísimos. Y la mejor forma de difuminar esto, me he dado cuenta que es con el dedo, así que voy a empezar a difuminar todo con muchísima paciencia, y dando toquecitos cuando haya demasiado producto. Es un corrector barato, me parece que cuesta como treinta y pico, puede ser, no sé si me equivoco porque compré varias cosas a la vez, pero en serio, es como la mejor compra que he hecho en mi vida, es... Voy a sellar todo el rostro con estos polvos, y no he encontrado unos polvos que fijen mejor que estos, en serio. Con la marca ELF, y los compré en Ayer, tenéis un link abajo para comprar, y básicamente no he encontrado ningunos polvos que sean mejores que estos. De hecho, los mejores polvos que he probado en mi vida, son los de Vitalumir de Chanel, y estos los han superado como con creces. Voy a sellar todo el maquillaje de todo el corrector, porque voy a poner otro polvo diferente, mientras me hago el resto de maquillaje. Muchísima gente me pregunta que el corrector utilizo, y realmente no es el corrector, porque ya he visto que tampoco me da tantísima luz. Son los polvos con los que fijo el corrector. Se llaman Color Correcting Power, y este NYX es como, se llama en el tono banana, porque es como amarillito, y lo que hace es sacar como una luz natural de la ojera, o sea, ya donde la apliques. Esto los empieza a utilizar el maquillaje de Kim Kardashian, y se hace un poco famosos. Voy a aplicarlo por todos los sitios en los que hemos aplicado el corrector, y no sé si verá la diferencia entre este y este, pero este está como muchísimo más integrado, pero a la vez se ve como súper luminoso. En serio, adoro este producto, lo compré en esta web que se llama Beauty Joint. Como bronceador que le hice a escenar, son el tono casino, y tienen como unos estrellos así como dorados, pero que no se ven realmente. ¿Estáis viendo eso? En plan... En verano no me gusta como contornear mucho el rostro, a no ser que se haga como con amigas así. Sin más, me gusta un poco como broncearlo, y darle como ese aspecto de, no he maquillado, pero tengo como este bronceado natural, que en realidad lo tengo, ¿no? Pero me gusta como sacarlo. Un poco por las sienes, y por encima de la frente, para cortarlo un poco, porque todos sabemos que mi frente, es un jodido aeropuerto. ¡Ya! Y mi parte favorita, las cejas, utilizo este lápiz, este M&B Lean, se me ha borrado el nombre, pero es de los nuevos, que traen lápiz por un sitio, y después trae como una esponjita, con producto por otro, para simular como la sombrita de las cejas. Si estáis a la búsqueda, un lápiz fácil de utilizar, y que está como súper natural, os recomiendo este, porque encima es súper barato. Fijaros en esta ceja, y en esta, en plan... ¿Hola? Si nunca os habéis pintado las cejas, y no sabéis cómo, y no queréis como hacer los ridículos así, básicamente lo que tenéis que hacer, es dibujar como pelito a pelito, hacer como varias rayitas, hasta rellenar como esa zona, y no os paséis, una vez que esté hecho, pasar a la siguiente sección, no os empeñéis a cubrir todos los espacios, porque una ceja, si de verdad, tiene como huequitos, así que, básicamente tenéis que hacer lo más natural posible. Cuando tengo un poco de tiempo, y no me importa enrollarme, me pongo un algodito de corretor en la mano, y con una brochita un poco más precisa, voy cogiendo un poco de corretor de aquí, y lo que voy a hacer, es delinear un poco la ceja por debajo, ahora definirlo aún más, y quitamos como esos pelitos, que ese daño ha podido quedar la depilación, mi consejo si ponéis un corretor debajo de la ceja, es que sea exactamente de vuestro color, porque si no se va a ver demasiado blanco, o demasiado rosado, y nadie tiene las cejas rosaditas por aquí, me encanta hacer esto, porque te da como un aspecto de ceja recién depilada, que es increíble, y esto os recomiendo al 100%, termino ya lo prometo, voy a utilizar este colorete, es en el tono pinch, o pinched, es de NYX, y es un colorete súper bonito, lo cogieron las rebajas de primor, cuando quitaron NYX, no me gusta estropear esta parte del corretor, así que lo aplico de aquí para atrás, o sea, no lo aplico como en toda la manzanita, sino como en la mitad, no me gustan los coloretes, de hecho no tengo como tantísimos, y este colorete es súper bonito, es como lo más natural que os podéis encontrar, voy a bañar mi cara en este spray de NYX, se llama Matte Finish, y lo que hace es dejar todo esto, me he ido un poco del camino, va a dejar todo el rostro mate, y va a evitar brillitos y sudor, etc. Y mientras tengo la cara mojada del spray, voy a coger este iluminador, se llama Global Glow, es de MAC, es mi iluminador favorito, y con una brocha pequeña lo pongo encima del pómulo, y lo hago con el rostro mojado, para que se note muchísimo más, los productos que tengan brillitos y demás, ponedlo siempre en el rostro mojado, porque se van a notar muchísimo más, tanto las sombras, como los iluminadores en polvo y demás, siempre rociar como un poco de incluso de agua termal, y os ponéis iluminador, y ya veis como, boom, este brillo me está dando vida cariño. Yo os he dicho al principio que me pondría esto para ir a almorzar con amigas y demás, pero en el caso de que saliese por la noche, por ejemplo, haría exactamente lo mismo, igual un poco más cubriente, o un poco más como, no sé, diferentes coloretes o bronceadores o así, y mi combinación favorita de este verano, adoro, sería este lápiz de LA Girl, que es en el tono natural, y este de LA Colors, que no sé en qué tono es, porque no lo pone por ningún sitio, pero es como un color precioso, y juntos son increíbles, lo voy a probar. Voy a poner este lápiz un poco por encima del arco de cucar, para hacerlos un poco más cortitos. Me gusta en el centro este de LA Colors, que es como un color muy clarito, que va a hacer ese aspecto de labios como para afuera. En serio, esta combinación de labios como bomba.com, te los hace como súper... Y ya sabéis que yo lo soco, no me suelo hacer nada, pero con el lanzamiento de la nueva Raya Real de Benefit, que es como esta máscara súper famosísima, la han lanzado muchísimos colores ahora, en marrón, en azul, no sé si en púrpura también, bueno, tienen como millones de colores ahora, y está súper guay. Me he hecho con la marrón, que da muchísimo volumen, que las pone como súper largas, pero a veces súper natural por el color. Si eres fan de las máscaras de pestañas, sabes que este aplicador es como un sueño. Además es súper fácil de aplicar, porque no deja ningún pegotón ni nada. Madre. ¿Cómo veis? Es increíble. ¿Cómo veis? El resultado es increíble. Adoro. Y este ha sido mi look. Espero que os haya gustado. No olvidéis de hacer clic en me gusta, si queréis como más tutoriales de maquillaje, queréis alguna rutina, no sé, dejadme todo lo que queráis aquí abajo. Haz clic en me gusta, por supuesto, porque si no, es como si no lo hubieseis visto. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!